¡Muy buenas, queridos señores! Así que dije, ¿por qué no? Vamos a hacer un video, aprovecho este video para hacerlo De algo que me han estado pidiendo muchas personas desde hace tiempo Que haga un video como dando tips para personas que quizá no son muy buenas O que apenas empezaron en Minecraft Y dije, ¿por qué no vamos a aprovechar para hacer 10 tips para el rubios en Minecraft? O para cualquier otra persona que lleve mucho tiempo sin jugar O que apenas esté empezando, para cualquier principiante de Minecraft, vaya Así que pues bueno, sin mucho más que decir y sin dar más rodeos por aquí y por allá Pues vamos con los tips que están bastante, bastante divertidos Y muy bonitos y bastante útiles para cualquier persona que esté empezando Pero bueno, antes que nada, si te gustan este tipo de videos Recuerda dejar tu like, comentar, suscribirte y esas cosas Y pues nada, ¡vamos al video! ¡Sí! Bueno, pues el tip número 1 es aprovecharte de los mobs pasivos Como son las vacas, las ovejas, los cerditos y los pollos ¿Para qué? Pues para tener comida Como ven aquí, las vacas y las ovejas se sienten atraídas por el trigo Los cetos se sienten atraídos por la beetroot O bueno, el betabel este Las patatas y las zanahorias como puedes ver Y los pollos por cualquier tipo de semilla Sea semilla de trigo, semilla de melón Cualquier tipo de semilla Las cocoa beans, ¿no? Las de cacao, ¿no? Porque no son semillas, son como frijolitos por así decirlo Entonces por eso no se sienten atraídos Pero por todos los demás sí Se puede decir que estos animales son animales de bajo IQ No tienen 600 de IQ ni nada por el estilo Y bueno, esto también sirve para alimentarlos Y por eso te va a servir para tener comida de algún tipo Simplemente les das clic derecho con el alimento que desean ellos Y van a tener hijitos Como digo, los cerdos pueden ser con zanahoria, patatas o betabel de este beetroot ¿Vale? Ahí está Y los señores pollos con las semillitas Bastante sencillo Pero estos animales son bastante útiles Y aunque realmente no tienen ningún tipo de alma Ni tampoco te quieren por ningún motivo Si les das de comer, te van a seguir un rato Mientras traigas la comida que les gusta en la mano Como puedes ver Pueden llegar a perder el focus si caminan muy rápido Como por ejemplo Si camino muy rápido no me pueden seguir Entonces pierden el focus Pero después de un rato lo vuelven a agarrar Así que tampoco hay mucho Entonces no te encariñes con ellos Porque no te quieren Simplemente quieren que los alimentes Y bueno, también están por ejemplo Los caballos, los burros y las llamas Y una llama Una llama pepe Por aquí Que estos los puedes alimentar Cuantas veces quieras Como puedes ver aquí Los puedes alimentar Pero nunca te van a querer Ni te van a seguir Así que Pueden llegar a ser útiles Más que nada el caballo Para correr muy rápido Pero como puedes ver Aunque les des de comer Muchas veces No te van a querer ni un poco Así que No pierdas tu tiempo Y no te encariñes tampoco con estos Porque en la mínima instancia Se van a ir corriendo Y nunca los vas a volver a ver Así que Ten cuidado Porque vas a hacer Que te rompan el corazón Si te encariñas Con alguno de estos otros animales Bueno, ahora estamos en una cueva Y pues hay un problema Que le suele pasar a muchas personas A mí incluido Cuando empezaba en Minecraft Que es cuando te metes a una cueva Te sueles perder Y ya no sabes cómo salir Durante mucho tiempo Pues mucha gente Ha descubierto técnicas O maneras de no perderse Tan fácil en las cuevas Y la más sencilla de todas Es que cuando vas entrando Pongas siempre las antorchas Hacia un lado Vas entrando Y pones todas tus antorchas En la mano izquierda Por ejemplo Como estoy haciendo yo aquí Entonces cuando tengas Las antorchas a mano derecha Sabes cuando estás saliendo Y sabes cuando estás entrando Más hacia la cueva Entonces este es un tip Bastante interesante Y bastante útil En general Para no perderse Y poder venir a la cueva Sin perderse Y también otro tip Que les puedo regalar Por aquí Es que cuando ya hayan pasado Por alguna zona Que ya hayan recolectado Por ejemplo Pasaron por aquí Ya agarraron todo este hierro Y para no volver a meterse En una zona Que no quieren Simplemente con algún tipo De bloqueo Esa tierra Cobblestone O lo que sea Simplemente lo tapan así Y dicen Ah bueno Ya pasé por esta Rama de la cueva No me interesa volver para allá Por ejemplo Entras por acá Ta 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 Entras y ya Pues vas aquí Investigando por el agua Y estas cosillas También es importante Que puedes quitar el agua Pongas con una antorcha Y se quita el agua Porque puede llegar a ser Bastante molesta Pero bueno Ya investigaste esta parte De la cueva Quitaste este hierro De aquí Y simplemente Lo tapas aquí Con bloques Para que ya No pierdas el tiempo Y pues no te pierdas Tampoco Dentro de la cueva Entonces también Es un tip bastante Interesante Y bastante útil En general Por ejemplo Aquí vas entrando Pones las antochas A la mano izquierda Y ya está Cuando las tengas A mano derecha Es porque va saliendo Bastante bien Bastante útil Como digo Que hay unos zombies Tráete una espada Obviamente Para que no te vayan A matar los zombies Y pues ya está Está bastante sencillo Como puedes ver Si o no zombie Es muy útil Este truco Para que no te pierdas Por aquí Y por allá Bastante bien Los diamantes Son bastante bonitos Y son Una cosa Que a todos los gamers De minecraft Nos encantan Encontrar diamantes Es uno de los momentos Más épicos De cualquier Jugador de minecraft No importa que ya tengas 20 stacks de diamantes Cada vez que te encuentres Un diamante nuevo Te vas a emocionar Porque así es como Funciona el juego Entonces pues puedes Encontrar diamantes En minecraft Obviamente Como ya sabrán Estamos ahorita En la altura 42 Y pues aquí No se generan diamantes Los diamantes Se generan De la altura 15 Hasta abajo Ok Entonces aquí es donde viene El tip número 3 Que es hacer lo que le llamamos Los jugadores de minecraft Como branch mining O strip mining Que simplemente bajar Bajar hasta la altura 12 12 11 Más o menos Que son las alturas Ideales para minar Como pueden ver Aquí está la altura Dice X, Y, Z Esta es la X Esta es la Y Esta es la Z La Y indica la altura Para los que no sepan De coordenadas Estas coordenadas O esta forma De debug Se abre con el F3 Con la tecla F3 Solamente funcionen Los que juegan Para Java Edition Como pueden ver Aquí estamos En la altura Número 11 La ideal es minar En la 11 Para quitar el bloque De la De la número 11 Y del número 12 Que son las dos alturas Más eficientes Para encontrar diamantes Y simplemente Es hacer líneas Así Va a ser encontrando Redstone Hierro Son las alturas Más eficientes Para minar En general Para encontrar Cualquier tipo De recurso De la mina Ya sea redstone Hierro Oro Lapislazuli Cualquier cosa De ese estilo Como pueden ver Aquí hay bastante redstone Y encontrarse Pues algunos diamantes Bastante bien Bastante bien Y esta simplemente Como digo Es minar en la altura 11 Y altura 12 Hacer de 2 O 3 de altura Yo recomiendo de 2 Puedes hacerlo de 3 Si vas a tener Una posibilidad Más alta De encontrar algo más Pero tampoco Vale la pena Vas a gastar Más pico De lo que estás recibiendo Y hacer Otra línea De estas Cada tercer bloque O sea Dejas 1 2 3 bloques De distancia Y haces otra línea Por en medio Aquí mismo Como pueden ver Simplemente Usar el mismo truco De las antochas Para saber Cuando estás entrando Y cuando estás saliendo Ya simplemente Recoges Tus recursos Lo puedes hacer Cada 2 bloques De distancia Como puedes ver Aquí lo puedes hacer Aquí Pero como vas a ver Este de aquí Que tal si hay un diamante Que expone justo aquí Si expone un diamante Justo aquí Se genera un diamante Justo aquí No va a valer la pena Porque si solamente Hay uno Solamente lo vas a ver De aquí Pero normalmente Los diamantes Se exponían de más de uno Entonces Está uno aquí Hay uno a un lado Lo vas a ver aquí O lo vas a ver Por este otro lado Entonces la forma Más eficiente Es dejando 3 bloques De distancia Entre cada una De estas líneas Ok Ok Pues continuemos Para el tip Número 4 A todos nos ha pasado Que de repente Te encuentras así Un poco de obsidiana En alguna cueva Y dices Oh vaya Vamos a minarla Y tú la minas Así normal Y ups La obsidiana Cayó en la lava Y esto es bastante triste Porque por ejemplo Aquí traigo un pico De eficiencia 5 Pero normalmente Traes un pico de obsidiana Un pico de diamante normal De obsidiana Sabes Ojalá existían esos picos Un pico de diamante normal Sin ningún tipo de encantamiento Entonces tardas 14 segundos En minar El bloque de obsidiana Entonces Lo pierdes Y te pones bastante frustrado Enojado Y triste a la vez Entonces Aquí es donde Reconoces que el agua Es tu amiga Simplemente Es poner un bloque de agua Y hacia aquí O por ejemplo Por acá Quitas el bloque de aquí Pones este bloque de agua Y simplemente te pones a minar De esta manera Tus bloques de obsidiana Estarán seguros Y tú también Porque el agua Es más rápida que la lava Entonces El agua va a ser La lava en obsidiana De nuevo Antes de que tú caigas a la lava O tus bloques caigan a la lava Entonces así no vas a perder Ningún bloque Ni tampoco vas a perder La vida en el intento ¿Ok? No vas a caer tú a la lava Ni tampoco los bloques Así es que Un tip de Minecraft en general Que les regalo Es que el agua Es tu amiga El agua Es tu mejor amiga en el juego Siempre es importante Cuando vayas a minar O a cualquier lado Traigas un cubo de agua En la mano Porque Puedes llegar a caer en lava Puedes necesitar Picar obsidiana O cualquier cosa De esta naturaleza Entonces es importante Traer un cubo de agua En la mano Siempre 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 Quizá cuando vayas Al nether No Porque si pones agua En el nether Se evapora Y no puedes poner agua En el nether En general Entonces Pues no es recomendable Pero 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 Cuando estás en el overworld En el mundo normal O en el nether Por ejemplo En el fin Vaya donde están los endermans Siempre lleva tu cubito de agua Porque te va a servir De mucho Créeme En el consejo Número 5 Tenemos Pues algo que Nos suele molestar A bastantes jugadores De minecraft Que es que Cuando tienes tus corrales Muy llenos de animales Y quieres sacar a uno Pues pones una puerta Pero puede llegar a pasar Que una de estas ovejas O de las vacas Se salga Y pues no queremos eso Las queremos tener Todo el rato En el corral Entonces Hay un truco Bastante útil Y bastante sencillo Que es poner simplemente Una alfombra Puedes saltar a la alfombra Y ya está Porque como sabrán Directamente por encima De las vallas No podemos saltar Porque son un bloque Y un poquito más alto Y el personaje No lo puede subir Pero si pones una alfombra Brincas sobre la alfombra Y ya está Puedes cruzar Y como los animales Como comenté en el tip O en el consejo Número 1 Los animales de minecraft Tienen 6 de IQ No 600 Como un jugador De minecraft Promedio Entonces ellos No pueden saltar Sobre las Sobre las Carpets Estas Sobre las alfombras Pero el jugador Si O también puedes usar Trapdoors Como puedes ver Pones una trapdoor O una trampilla De estas Puedes saltar Sobre la trampilla Y puedes pasar Ok Ya sean Alfombras O trapdoors Si no tienes lana Puedes usar trapdoors Si tienes lana Pues usas Alfombra Que es más barata O si quieres Que se vea más bonito Así con la madera Todo el rato Puedes usar la trampilla Y yo que se Abre tu imaginación Y hazlo como tu quieras Pero este simplemente Es un truquillo Porque los animales De minecraft Son muy tontos ¿Verdad que si oveja? ¿Verdad que eres Muy 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 tonta? Yo sabía que si Yo sabía que si Todos cuando empezamos A jugar en minecraft Pues solemos plantar Nuestros plantillos Vaya de esta manera Pensamos que esta Es la mejor manera De plantar Ya sea el trigo Las patatas Sanorias Lo que sea Pero no Hay una forma Más eficiente De hacerlo Que es esta Hay que saber O hay que tener en cuenta Que un cubo de agua Puede humedecer Cuatro bloques A cada lado De donde está el cubo Como pueden ver Es uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres y cuatro Uno, dos, tres y cuatro Todo Entonces son Hace un área De nueve por nueve bloques Que va a estar húmeda Con un solo bloque De agua en el centro Entonces de esta manera Podemos plantar Nuestros plantillos Por aquí Todo, todo, todo El rato Todo el rato Entonces todo el rato Va a estar húmedo Porque mucha gente piensa Que necesitas tener Un bloque tal cual al lado Como para las cañas de azúcar Pero así no Para los plantillos normales Y para cuando tienes Que arar la tierra Vaya Puede tener el agua húmeda Cuatro bloques A la redonda O a la cuadrada Vaya que en minecraft De donde tienes El bloque de agua Es bastante sencillo Y pues estás ahorrando Bastante agua Que tampoco es una pérdida De agua Porque el agua Es prácticamente infinita En minecraft Pero así también Estás ahorrando Un poco bastante El espacio Entonces es algo A tener en cuenta Para tener Pues una forma Más eficiente O Si, más eficiente De tener tus plantillos Y también Ojo aquí Cuando plantes calabazas O melones No hagas esto Que he visto A mucha gente En algunas series De YouTube O en servidores Y cosas así Que plantan Sus calabazas Y sus melones Aquí De esta manera Claro De donde sale En el palito este El stem Que se llama Va a crecer Claro está Pero no va a tener Espacio Para que salgan estos Así que es necesario Tener por lo menos Un espacio Hacia un lado Para que salgan Por aquí Los melones O las calabazas Ok Hay muchas formas De plantar Más eficientemente Los melones Y las calabazas Pero eso es un poco Ya más técnico Y no es necesario Así que pues Simplemente Con que tengan Un bloque de tierra Importante de tierra A un lado Para que crezca Porque si pones arena O piedra O madera O grava No van a crecer Necesita que sea piedra No importa Necesita que sea tierra Perdón No importa que esté arada O no Tienen que tener Un bloque de tierra A un lado Y también Todas las personas Solemos plantar Por nuestras primeras veces La caña de azúcar De esta manera Ok Porque como sabrán La caña de azúcar Necesita un bloque de agua Obligatoriamente A un lado Para poder plantarla No puedes plantarlo Por acá O sea Lo puedes plantar aquí Pero no lo puedes plantar En diagonal Por ejemplo Estoy clicando aquí Están escuchando mi clic Y no se puede plantar Entonces pues todos Pensamos que esta es La mejor manera de plantarlo O también lo que solemos hacer Es Agua Bloque Agua Bloque Agua Entonces así estamos Como ahorrando Quizá un poco más de espacio Y si estás así Ahorrando un poco más de espacio Pero La manera más eficiente De plantar caña de azúcar Es esta Como pueden ver Aquí hay Uno, dos, tres, cuatro Cinco bloques de agua En los que puedes plantar Cinco bloques De caña de azúcar Al máximo puedes plantar Doce Que es de esta manera Pero estás usando Cinco bloques de agua Para plantar Doce de caña de azúcar De esta manera Usas cuatro bloques de agua Para plantar Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Diez, once, doce Trece, catorce Quince bloques ¿Ok? Y el diseño O el patrón Es bastante sencillo Simplemente Tienes un área De cuatro por cuatro Aquí Quitas el de esta esquina De esta área De cuatro por cuatro De aquí Luego saltas así Como una L Y pones otra aquí Una L Y otra aquí Una L Y otra aquí Y ya tienes el patrón Para Uy aquí Puse el agua mal Para poder plantar De manera más eficiente Tus plantillos Vaya de caña De azúcar Puedes hacer esto Lo más grande Que quieras Tampoco hay ningún tipo De problema Como puedes ver Pam 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 Esto le hice mal Si esto le hice mal Kike por favor Ah Estás quedando en ridículo Porque estaba agarrando Otra área Que no Que no Que no contaba Por acá Ok Simplemente Lo puedes hacer De grande Como tú quieras Simplemente Siguiendo el patrón Que les acabo de enseñar De esta manera Vas a reducir El espacio necesario Para plantar cañas de azúcar Y la cantidad De cubos de agua O vaya bloques de agua Que vas a necesitar Para alimentar La caña de azúcar Así que Pues es importante Es importante que sepa Este patrón Si no lo quieres hacer No lo hagas Porque a veces Se ve más bonito Así Pero también De esta manera Pues estás Ahorrando espacio Y estás ahorrando Pues cubos de agua Ok Así que Es bastante recomendable Hacerlo Es bastante recomendable Para el consejo Número 7 Repito lo que comenté En la parte De la obsidiana Que es que el agua Es tu amiga Siempre es importante Como ya comenté ahí Traer un cubo de agua A la mano Para cualquier situación Por ejemplo Te pega un zombie Que trae una espada Con fuego Pues tú te pones aquí Ah me estoy quemando Ah Y te curas Y ya está Yo que sé Si te estás quemando Simplemente pones Un cubo de agua Hacia abajo Y lo quitas rápido Lo pones y lo quitas Y dos clics Bastante rápido No necesitas dejar el agua Ni nada por el estilo Simplemente Pones y quitas el agua Y ya está No necesitas que esté Todo el rato el agua Simplemente Que aunque la toques un poquito Te vas a apagar Así que vas a Así puedes salvar tu video Bastante bien También si en alguna vez Te vas a suicidar O estás cayendo desde muy alto Y te quieres suicidar Por ejemplo Y te arrepientes en el aire Simplemente Pones el agua muy rápido Para parar tu caída Como pueden ver No estoy recibiendo nada de daño A veces te puede salir mal Es algo que tienes que practicar bastante Pero una vez Le tengas un poquito de práctica Y le agarres el truco Pues tienes Todo hecho prácticamente ¿Sabes? Pop Y ya estaría También cuando estés cayendo desde muy alto Si logras caer en un bloque de agua Solamente necesitas un bloque de agua Para parar la caída de 500 mil bloques Con un bloque de agua Que hay en el suelo Paras la caída totalmente Así que como digo El agua es tu amiga Te apaga del fuego Te salva de las caídas Yo que sé Te quiero suicidar Y en el aire te arrepientes del suicidio Porque descubres que la vida es bella Pues el agua puede salvar tu vida Entonces como digo Lo repito de nuevo El agua es tu amiga Importante traer un cubo de agua En todo momento Siempre que estás jugando Minecraft Quizá en el Nether no Como digo Porque no se puede poner agua O se puede En el consejo número 8 Tenemos los golpes críticos Si Los golpes críticos Son muy importantes Para salvar tu vida O para ganar ciertas peleas En Minecraft Por ejemplo Tienes un Creeper aquí Y la forma Lo puedes matar así 1 2 3 4 4 golpes normales Pero Que tal si estás en un En una Estás en prisa Simplemente con 3 golpes críticos Vas a matar al Creeper Y por ejemplo También a los animales Vamos a poner simplemente Te pones un hacha de piedra Normal Común y corriente Que tienes yo que sé Quieres matar vacas De manera Veloz Yo sé que sé Por qué estoy escribiendo vaca Porque lo tengo en inglés Pones simplemente aquí Vacas Yo que sé Y te encuentras unas vacas Y quieres matar vacas De manera rápida Porque quieres cuero o carne Simplemente esperas A que el cooldown De tu arma Este Completo Y Brincas Y de un crítico Con un hacha de piedra Matas a las vacas Con una espada de piedra No Cosa que no entiendo Pero con el hacha de piedra De un crítico Matas a las vacas Y también algo que Estuve viendo en los videos En los directos del Rubius Es de que siempre ataca así Si estás viendo esto Rubius Que lo doy bastante Pero si lo está viendo esto O para cualquier persona No ataquen así Desde que cambiaron el combate En Minecraft Como pueden ver Aparece como una espadita abajo Donde estamos Ese es el cooldown del arma Si atacas así No vas a hacer prácticamente Nada de daño Tienes que esperar A que el cooldown regrese Para hacer el daño completo Con el arma Que estés atacando Entonces es importante Que esperen al cooldown ¿Ok? Para también hacer el crítico Porque si no esperas Si no esperas al cooldown No vas a meter el crítico Como pudieron ver ahí Y las vacas van a empezar a correr Entonces Es importante Pues Esperar al cooldown ¿Ok? De las armas Que estén utilizando Todas las armas De cuerpo a cuerpo Tienen cooldown Así que es importante Esperarlo Aparece allí Es esa espadita Que aparece abajo De la Pues del puntero Vaya Así que es importante Esperarlo Y también en survival Por ejemplo Estás en survival Te encuentras En una situación En la que viene Un creeper hacia ti Y no quieres Que explote tus plantillos Simplemente Crítico Te haces para atrás Crítico Te haces para atrás Crítico Te haces para atrás Y ya está Así de fácil Es matar a los creepers Sin que exploten En tu cara Para el consejo Número 4 Como he estado diciendo Durante todo el video Digo siempre Que el agua es tu amiga Pero en el nether Quizá no sirva de mucho Pensarán ustedes Porque pues El agua Se evapora Yo también lo he dicho El agua se evapora Aquí como pueden ver Voy a poner aquí Este cubo de agua Y el agua se evapora Totalmente Porque estamos en el nether Así que pues Dirán Bueno el agua en el nether No te sirve nada Pero si tienes un caldero Como estos de las brujas Que se craftean Bastante sencillo Y alguna vez Estás en el nether Te llevas el caldero Te llevas el cubo de agua Y te pega un blaze O te caíste a la lava Pero te haces salir Antes de morirte Estás Estás en llama Simplemente pones tu caldero Le pones el agua al caldero Y cuidadosamente Te metes al caldero Y ya está Como puedes ver No puedes quitar ya el agua Porque cuando te apagas Se baja un nivel de agua Como puedes ver Volver a quemar Quémate por favor Monito Te metes al agua Y pum Te apagas Pero se le baja un nivel Al caldero Entonces el agua No es infinita en el nether Pero puedes poner agua En el nether Si tienes un caldero Así que es importante Tenerlo en cuenta ¿Ok? Así que cuando estás en el nether En general el agua No sirve de mucho Porque se evapora Pero si tienes un caldero Puedes ponerle agua al caldero Y te va a servir Pues igual para apagarte Es un poco complicado En ratos Meterse al caldero Pero No es imposible Como pueden ver Estamos dentro del caldero Y nos apagó el fuego De nuestro cuerpecito Y nos salvamos De las quemaduras Mortales que te pueden pasar En el nether Ya sea por un blast De un De un gas Por la explosión de un gas Un blaze O porque te caíste a la lava Yo que sé Cualquier cosa te puede pasar En el nether Es un lugar peligroso Así que importante Si no eres tan bueno en minecraft Llevarte un caldero Y un cubo de agua Para poder salvar tu vida Muchas veces en el nether Bueno Para el consejo número 10 Y último consejo De este video Tenemos lo que son Los caballos Los burros Y las llamas Y estas cosas Los puedes llegar a domar Para poder subirte a ellos Como yo tengo aquí este caballo Les pones su armadura de diamante Y su silla de montar Se hacen buenos amigos Y pueden correr Por las praderas Todo el tiempo Pero hay que ser cuidadoso Hay que ser cuidadoso Con una cosa Con este tipo de animales Y es que a pesar De que los tengas domados Si te bajas de ellos Y los dejas Después de un rato Ellos van a empezar a caminar Y se van a ir Van a desaparecer Eso le ha pasado Eso le ha pasado a mucha gente Me ha pasado a mucha gente Me ha pasado muchas veces Le ha pasado a los mejores Y a los peores jugadores De Minecraft Así que es importante Tener algo en cuenta Puedes usar una cuerda De estas nuevas Que hay en Minecraft Papapam Que están por acá Puedes usar estas cuerdas Y lo puedes amarrar Ven Lo puedes amarrar Y lo puedes poner En una Fence En una valla Pero esto no es tan confiable Porque cuando descargas Estos chunks del juego La cuerda va a saltar Va a ser como si la quitaras tú No la estás quitando tú Pero va a hacer Esa interacción Porque se va a descargar El chunk del juego Y el caballo se va a poder ir Entonces Lo mejor que puedes hacer Para que tu caballo No se vaya es Hay varias formas Puedes encerrarlo En bloques De esta manera A ver caballo No te vayas Esto es un poco complicado Porque se mueven mucho Los caballos De esta manera Y de esta manera El caballo no se puede salir Tú puedes entrar por él Pero el caballo No se puede salir Porque solamente Hay un bloque De distancia Entre cada uno De estos bloques Y el caballo No se puede salir Porque el mide Porque los bloques Está un poco gordo O también Si no quieres hacer eso Puedes también hacer La típica Del agujero En la tierra Te subes al caballo Lo dejas Y te sales Y ya está Y el caballo No se va a poder salir de ahí Y nunca lo vas a perder Como digo Puedes usar cuerdas En una valla Pero no son tan confiables Puedes usar este diseño De aquí de bloques O puedes simplemente Encerrarlo en la tierra Y ya está O puedes hacerle algún tipo De granero especial En el que no te pueda salir Que tenga su puertito Y todas las cosas Pero este tipo de consejo Es más para cuando vas De aventura con tu caballo Y tienes que por ejemplo Entrar al agua O cosas así Pues simplemente Le haces un agujero En la tierra Lo metes allí Y ya está Tu caballo Tu caballo no se va a ir de ahí Simplemente guarda las coordenadas Así con el F3 Presionas F2 Para tomar una foto A las coordenadas O algo así O las anotas En una libreta O en un blog de notas En tu celular Yo que sé Abre tu imaginación Y juega como tú quieras Así que pues Este sería el consejo Número 10 Bueno pues Estos han sido Los 10 consejos De mi Para el Rubios O para cualquier persona Que sea principiante En el juego Que esté comenzando a jugar O que le pase Por ejemplo Como al Rubios Que haya jugado Mucho tiempo en su momento Pero pues Que lleve ya Muchos años sin jugar Y pues hay varias cosas Que han cambiado O simplemente Se te olvidan las mecánicas Porque pues Al final de cuentas Jugar videojuegos No siempre es como Andar en bici Si llevas mucho tiempo Sin hacerlo Se te olvida Así que pues Estos son mis consejos Para todos aquellos Que los necesiten Si quieres que haga más videos Enseñando O dando consejos O trucos Para jugar mejor en Minecraft O cosas así Déjamelo en los comentarios Si te ha gustado este video Recuerda dejar tu like Comentar que te ha parecido Compartirlo con todos tus amigos Y por todas tus redes sociales También siguen en mis redes sociales Tanto Twitter Facebook e Instagram Están los links En la descripción de este video Recuerda suscribirte al canal Si no estás suscrito Y nos vemos En el siguiente video chicos Hasta luego Matane Adiós Pues bastante bien Los consejos Cualquier persona Los puede tomar También hay gente Que lleva mucho tiempo Jugando al juego Y no se sabe Alguno de estos consejos Como el de las alfombras Hay mucha gente Que no los conoce Y hay muchos otros trucos Que les puedo llegar a enseñar Así que como digo Si quieren que haga más videos Como estos Simplemente dejen la petición En los comentarios Y pues estaré trabajando En ellos Gracias por ver el video